Para la primera idea vas a necesitar recortes de revistas o dibujos que hayas hecho tú y les vas a poner arriba de un ule contact y después le vas a poner más ule contact arriba y lo vas a recortar pero le vas a dejar un margen como de medio centímetro y 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 aquí le estoy poniendo pedacitos de papel metálico dorado y 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 para hacer las mini tacitas utilice la misma arcilla fría que sobró y lo único que hice fue hacer cuatro bolitas iguales, les hice un pequeño agujero y les fui dando forma con ustedes después hice las agarraderas y se las pegué y también las dejé secar un día antes de pintarlas y barnizarlas y 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 por último pinte el fondo de un color claro y 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